El viento hacía mover la cámara, pero para el Boeing 747 eran solo cosquillas. Sobre el fuselaje de la aeronave viaja el transbordador espacial Endeavor. Despegue sin problemas este miércoles para un traslado ya pospuesto dos veces debido a malas condiciones del tiempo. El Endeavor hará su viaje final atravesando Estados Unidos de este a oeste, desde Florida hasta California. El transbordador, que voló más de 185 millones de kilómetros en dos décadas de servicio, completó su misión final el año pasado. Tras sobrevolar una fábrica en Louisiana donde construyeron varias piezas del transbordador, la agenda de viaje prevé pasar la noche en el Johnson Space Center en Houston. La mañana del jueves seguirá camino hacia California. Luego de algunas semanas en un hangar de United Airlines en Los Ángeles, el Endeavor será transferido al California Space Center, donde permanecerá en exhibición hasta el 30 de octubre.